Buenos días, estimados docentes. Vamos a compartir un video de cómo los estudiantes pueden unirse a una clase en Classroom. Ingresamos a nuestros correos institucionales, nos dirigimos a los nueve puntos y buscamos la opción de Classroom. Una vez que hemos ingresado a Classroom, en las clases que ya hemos creado, lo que vamos a hacer es dirigirnos a una clase creada como base. Y lo que vamos a hacer es copiar este código, compartirlo con el estudiante, ya sea por WhatsApp o su correo institucional, para que él pueda unirse a esta clase. Vamos a suponer que el estudiante ingresó a su correo institucional, eligió los nueve puntos, ingresó a la opción de Classroom y este estudiante tiene que unirse a una clase. Lo que vamos a hacer es darle clic izquierdo en el icono de suma, donde dice apuntarse a una clase y copiamos el código. Mientras nosotros esperamos que se abra la clase para verificar que el estudiante ya está inscrito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Regresamos como docente y nos vamos donde dice personas. Ahí nos vamos a dar cuenta que el estudiante Juan Pérez, que hemos utilizado de ejemplo, ya está apuntado a nuestra clase. En la forma correcta como un estudiante puede agregarse a una clase.